hola chicos comisados bienvenidos a un nuevo vídeo bien hoy que ya lo entendí ya lo entendía esto no lo entendía quería grabar pero no lo entendía pero creo que tengo que esperar no hay que esperar a que cuando espere me va a aparecer en uno de estos bien le damos aquí aquí bien bien vamos aquí 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 no 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 porque este es el de el de juego uy uy ok este es el de juego 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 no bien bien estamos de vuelta De vuelta De vuelta por Bien, bien, bien Nos mojamos, nos mojamos Rápido Bien, bien, ahora nos vamos a otra partida De verdad que estamos chidos Ya llevamos una partida Recuerde Una partida No, 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 no No leí nada Ojalá que me meta una partida Steven Karaf Voy a poner Estoy Grabando Bueno, pongo eso Tal vez envía Un mensaje Ok, ya lo envió a él Creo O se fue, si se fue Bien, bien Creo que no me aparece Ahí Fue porque no 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 hice acabar Lo que tenía que hacer Bien Creo que no lo hice Correcto Uy, 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 uy Ah, no Creo que no lo hice Correcto Lo correcto Y creo que los tenemos Que aventar de nuevo Por acá Bien Ahora tenemos que señalar No, no, no Señalamos este Bueno, señalo este Y me tiene que aparecer un letrero Ojalá que me parezca Aquí de nuevo Porque no me aparece Porque no me aparece Ni un letrero Ah Por un portal Al espectáculo Bien Bien, bien Estamos aquí Y ahora nos vamos Para otra partida Que le entiendo un poquito Si no me Si no Tengo razón Pues tengo que señalar Letra Y después lanzarme Ahí mismo Y ya estuvo Pero hoy Hoy tendré precaución Vienta Nomás no me aventó Señalamos uno Señalamos Tal vez Tal vez Ay que bonito Pero es que ¿Por qué no me Me señala? Me tiene que Al cabo De verdad 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 Bien No sé Cuántas veces Podemos jugar Muy lleno ¿Qué le pasa? Bien No sé No sé No sé No sé No sé Qué pasa No lo sé Tengo que pasar Por acá Por acá Por acá ¿Por qué no me agarra? Pero igual Tocamos aquí Tocamos No sé No sé Bien Bien chicos No sé Tocamos aquí A ver Bien No sé Ahí dice Spliff Es que me gusta Me gusta mucho Este servidor Pero es que No sé Cómo jugar Alguien que sepa Jugar de esto Que ya sea profesional Que ya aprendió Pues que me digan Los comentarios Cómo que se juega Esto Que no sé Cómo que se juega Es que toco Y ahí sí Me aviento No A ver A ver Bien No sé Qué tengo Que hacer No sé Chicos Bien Chicos Un pequeño Corte Y volvemos Enseguida Ay Dios No Bien Estamos de vuelta Ya la entendí Ya la entendí Señal Bueno Señalamos un cartel Y después Cuando señalemos El cartel Nos metemos Al agua Y nos va a aparecer Aquí Y aquí Tenemos que esperar Un buen rato A ver Si nos meto A esta zona Ah Ya les digo O O aquella zona O la de O la de O la de Yai Otra Ponemos Creo que se puede enviar El mensaje Creo No se puede No, no se puede Bien No Bien 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 Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos No Dije 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 No Esta ya la dejó Ya vieron Tengo que señalar el cartel Bien Ya la entendí Un poco Bien Bien Creo que no puede De arriba Hacerle Bueno Creo Demo No No Es que no me lancé Bien Bien Creo No se como subir Porque no No me bajo nada de vida Bueno Ponemos Eh Lo 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 No Y por qué no me envía Bien Que Pero por qué no me muero Me tengo que morir Bien chicos Un pequeño corte No 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 Vamos Y entramos De nuevo El split 3 Ah no No es el split 3 Es el split Bien Bien Un pequeño corte Y volvemos enseguida Para poner la contra Ya Ya estamos de vuelta Vamos para allá Ahí ya hizo acceso correcto Bien 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 Vamos Quítate Ok Tiene No 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 Un poco Y me iba Ok Ahora Nos vamos Ahora Ah Entonces puedo escribir Estoy Grabando Bien Ahora esperamos Bien Bien Ok Bien 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 ¿Por qué no le puedo? ¿Por qué no le puedo? No Bien Estoy en lo último ¿Y eso por qué no le cae? Ah Bien Estoy en la última Bien Entonces estoy en la última Bien 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 Mi mamá Aquí No me fijé No me fijé No me fijé No me fijé Pero es que ¿Por qué no puedo regresar a las tierras? Vale Bien Bien Quiero decir Bien Es que No puedo Bien No me baja nada de vida Bien Chicos Este ha sido Todo el video Si te gusta Like Suscríbete Los quiero mucho Adiós ¿Por qué no puedo regresar a las tierras? Si